La primera temporada de Shingeki no Kyojin se estrenó en 2013 y el primer tráiler o teaser fue publicado durante diciembre del 2012. En este teaser pudimos ver unas escenas un tanto cambiadas en la versión final de lo que fue el anime. En este video te voy a hablar acerca de unas escenas eliminadas que sí aparecieron en el primer tráiler de diciembre del año 2012. Te repito que hablamos acerca de la primera temporada en 2013. Ahora bien, la primera escena es una escena muy curiosa en la cual vemos a Mikasa Ackerman en un bosque de día. Nadie vio esta escena en el anime antes o después y no faltaron los que hicieron teorías relacionadas con esta pequeña escena o este pequeño fragmento. Antes de ponerte en contexto a qué se refiere esto, te comento que no tiene absolutamente nada que ver con el inicio de la serie, ya que se ha comentado que se trata del sueño de Eren del primer episodio y la verdad no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Para explicar esta escena eliminada tenemos que revisar otra escena eliminada del tráiler. En esta escena podríamos ver a Eren de noche en un bosque. Esta escena tampoco la vimos en la primera temporada ni en la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Entonces, ¿por qué eliminaron dos escenas? Bien, revisando adecuadamente este primer tráiler o teaser y también las ovas. En total, después de la finalización de la primera temporada de Shingeki no Kyojin, se fueron publicando 5 ovas en los años posteriores. En estas ovas hubo una que se llamó dificultad y fue la ova 3.5. Y nos cuenta una misión o una tarea de los reclutas de la generación 104. Estas dos escenas eliminadas corresponden a esa ova, así que no existe ningún misterio relacionado con estas escenas eliminadas. Únicamente, se decidió que no se agregarían en la primera temporada, sino que se publicarían como ovas aparte. Estas ovas fueron entregadas con los volúmenes posteriores del manga. Así que bien, estas escenas no esconden ningún secreto ni ninguna teoría. Únicamente, forman parte de las ovas que se publicaron después. Espero que te haya gustado el video y por favor comenta, suscríbete y comparte. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Bye. Chau.